buenas en este vídeo nosotros seguiremos trabajando con lo que es ip en este caso determinando lo que son las direcciones de broadcast para ello siempre utilizaremos lo que es el método BAN que como se explicaba anteriormente es la comparación de los bits de la ip con la máscara que si en el caso fuera uno con uno nos daría como resultado uno y aquí están las demás combinaciones para obtener esos valores el ejercicio dice determine si la siguiente dirección es de broadcast la dirección ip es 132.23.255.255 pleca 13 esta dirección tanto con una máscara nosotros la tendríamos que pasar a binario y el método es bastante sencillo si nosotros tenemos una calculadora la ponemos en opción programador ponemos en este caso 172 aquí ya tenemos el valor en binario sólo lo copiamos lo pegamos con la máscara es más sencillo si son 13 tengo que recordar de que comenzaría desde el primer objeto poniendo la cantidad de unos hasta que equivalga en este caso 13 como en este caso sería 8 9 10 11 12 13 ahora cuando nosotros hacemos la comparación vamos a llegar al resultado de que la dirección de red nos estaría dando 272.16.0.0 ahora tengo la dirección de red como voy a encontrar la dirección de broadcast si nosotros recordamos el 1 más cercano al 0 era el valor clave ese valor clave que me dice que si yo a 16 le sumó 8 yo estaría encontrando el último valor de este objeto vea 16 17 18 19 20 21 22 y 23 si yo lo cuento como posiciones tengo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entonces este número yo ya determine de que en este objeto es el valor final ahora a partir del siguiente objeto nada más me resta a mí poner el equivalente ya sea en binario de todos los bits en 1 que me estarían dando como resultado 255 255 entonces esta sería la dirección de broadcast a partir de ello si nosotros quisiéramos llenar la tabla de desuneteo podríamos decir red 172 punto 16 punto 0 punto 0 la dirección 172 16 0 1 sería la inicial ahora la dirección final como estaría dada de la dirección 172 punto 23 punto 255 punto 254 y como ya encontramos la dirección de broadcast que sería la 172 punto 23 punto 255 punto 255 este es el método el cual debemos de utilizar para determinar si una dirección es de broadcast los demás pasos los he realizado para que ayudarles a agilizar lo que es el entendimiento de lo de redes déjenme decirle de que esto es periódico estaremos haciendo constantemente ejercicios para que ipv4 sea de manejo sencillo espero sus comentarios